Frenó, como los que saben, hizo el engaño, en una cancha jabonosa. Cardoso, el paraguayo un gol, otra para Parragués, acompaña Almada, por el otro lado llega Reynoso, abierto barrera, Reynoso, siempre Reynoso, Almada, solo Almada, hágalo Almada, lo hizo, y es el cuarto de Católica. De nuevo Gerardo Manuel Reynoso dibujó en la cancha y le dijo, hágalo Juan Carlos, y Almada la metió seca abajo a la derecha del portero, y es el cuarto. Estamos repitiendo mientras daba la información Alejandro, ahí va Contreras. ¡Qué golazo de Contreras! 40 metros, se lo coñó Lutueña, y lo festeja toda Católica. 40 metros, la derecha terrible, tremenda de Contreras. Por lo tanto, tenemos un paneo del estadio San Carlos de Apoquín, ¿no? Lo cierto es, cuando entra a la cancha Universidad Católica, la ovación es extraordinosa, hay clamor acá en el público, que espera una muy buena actuación del local, pero allá, ustedes, en el norte, están esperando una gran actuación del campeón, de Córdoba. Juan Carlos, buenas noches. Bueno, ¿cuáles son las disposiciones tácticas para este partido? Bueno, buenas noches. La verdad es que salir a ganar, nosotros queremos asegurar la clasificación, y ojalá que elaboremos algún gol pronto para poder abrir a la defensa de Córdoba, que seguramente se van a meter atrás. Gerardo, Manuel Reynoso. Va picando Barrera. Gran pase para Barrera. ¡Ah! ¡Ah! Reynoso Barrera. Barrera la pone en la malla. Jugada linda para que Católica, a los 27 minutos, el 1-0. Con una asistencia perfecta, Reynoso, le dejó la pelota servida para la derecha de Barrera. Golazo de Católica. Jugando en el fondo Quinteros. Siempre Quinteros. Perdió frente a Cardoso, Cardoso profundo, Cardoso, el autogol, el autogol clarito, en el primer tiempo, me parece que fue de Flores o de Vargas, ahí está Tupper. Bueno, el negro López apareció y la clavó, Católica quería más goles y el negro López en el minuto 5 del segundo tiempo, a los 5, López para el 2 de 0. La opción para Almada, a los 9 minutos, Católica puede alargar las cifras en forma importante, autogol de Vargas, cabezo de López, y penales de Almada para el 3 de 0. El número, Franza para Tupper, Lepe, Lucho Pérez, el gran pase de Reynoso para Cardoso, Almada al enredo, Barrera, Rodrigo Barrera, desenredó el lío, Barrera, cuando Almada ya no podía, Cuando se equivocó Vargas, apareció Barrera, y a los 29 minutos, es el 4 a 1 para Católica. Sí, muy contento por el triunfo ante todo, y acá no hay que marque goles, sino que todo esto es un equipo, y fue un gran triunfo ante un equipo, bueno, de menor calidad, pero sin duda que es peligroso. El grupo que compartían con Cobreloa y los bolivianos de San José de Oruro y Bolívar, sería ganado por la Universidad Católica. Ahora, la victoria del 2 de abril frente al Bolívar, el primero de Ricardo Lunari. Partido jugado en San Carlos de Apoquindo ante 11.000 espectadores. Francisco Lamolina de Argentina arbitraba, y este es el gol de Gerardo Manuel Reynoso, a 3 minutos del final. Católica ponía una cuota de tranquilidad para sus visitas a Bolivia, Reynoso, y esa derecha maravillosa para el 2 a 0. Y sobre el final, en los 90, Juan Carlos Almada, otro argentino, Lunari, Reynoso y Almada, pusieron los goles en este partido. Ahí llega Almada, tras el resbalón de Rodrigo Barrera, 3 a 0, gana Católica. Pasa la siguiente ronda, enfrentaría a los colombianos de Atlético Nacional. Preocupación con Gerardo Manuel Reynoso, le duele una barbaridad a la rodilla, cuando vea a Barrera. ¡Barrera! ¡Qué golazo se ganó para Barrera! Estábamos preocupados por Reynoso, se le pasó el dolor de la rodilla, porque Barrera a los 20, intentó una jugada sensacional. ¡Morrocotuda, diría Sergio Livingston! ¡Qué gran jugada de Barrera! Entre tres verdes, apareció Barrera y golazo de Católica, a los 20. Seis, en este solo tiempo. Jorge Gómez, caro, y el gol de Católica. Ahí apareció Marcelo Caro, joven goleador de la UCED. Lo merecía Católica, a los 44, en la última oportunidad. Barrera, Gómez y Marcelo Caro. Siempre Romero, gran jugada. Romero, le queda para la zurda. ¡Es gol de Católica! ¡Con la zurda sorprendió a todo el mundo! ¡Andrés Romero, en los 22 minutos! Romero en gran jugada, la zurda y el gol de Católica. ¡Universidad Católica! ¡Estamos ya a punto de iniciar el partido! Los equipos están formados frente a la tribuna oficial. Sergio Fabián Vázquez. ¡El portero Gómez! ¡Y el gol de Católica! ¡Lunari, Ricardo Lunari! ¡Se equivocó Gómez! ¡Cómo le está avanzando de menos a su disco! ¡Se equivocó Gómez en el centro de Vázquez! ¡Apareció Lunari en los mejores momentos de Católica! ¡Y Ricardo Lunari, el argentino de Católica, en el gol de la apertura! En estos momentos, se está cindiendo un minuto de silencio. ¿Pedro, sí? ¿Usted dejándonos, puede informar? Sí, Pedro, buenas noches. Bueno, es por la madre del jugador colombiano Faustino Astría, quien falleció hace aproximadamente una semana. De este jugador colombiano, no es cierto, que trunfa en el fútbol europeo en el Parma. Y que hoy se ha conocido una noticia aquí en Colombia, que habría renunciado al Parma, porque no fue incluido en el match del día de la final de la Copa de Oro. Hoy ganó Parragué, Pérez, Lunari, se manda Lunari, Almada, el globo de Almada, y es el gol de Católica. El globo lleno de talento, de pinesa de Almada, y el gol de Católica. Como para volver a vivir, como para volver a creer, se caía Lunari, metió por de externo Almada, cálculo perfecto. En directo con Reynoso, aparición de Lunari, Lunari desapado, ¡Lunari! ¡Lunari! ¡Ricardo Lunari! El toque de Reynoso, la aparición de Lunari, quiero gritarlo, me gustaría abrazarme con la gente de Católica en la canta, la derecha de Lunari. Atención con Miller, se quedó Vázquez, el palo, y autogol de López, autogol de López, la falla de Vázquez, el autogol de López. La presencia de Gilmar, ese es Gilmar, 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 y el golazo, que es Gilmar, descolgado, comprometido, engañó absolutamente a Oscar Vir, que esperaba el centro, y es el gol de los brasileños. Y va Ray, a Católica le cuesta salir, Ray con paliña, la pide Capú, ahí va Capú, ¡Ray! y esto es goleada, que es goleada, cuando Vázquez y Lunari, intinúan un reclamo por su juez de línea, al parecer levantaba la bandera. Paliña, Romero, Romero, Básquez confundido, Miller, el error de Básquez, y Miller, anotando el 5 a 0, la noche negra de la UC, hubo penal en contra de Reynoso, Almada, y gol de Católica, Juan Carlos Almada, su octava conquista, en la Libertadores de América, y Católica se apura, en la fan, de algún otro gol, de algún otro descuento. La Universidad Católica, tiene una misión, casi imposible, no hay nada imposible en la vida, pero hay cosas bastante difíciles, y esta es una misión, casi imposible, arriba Barrera, Lunari, 25 metros, tremendo, terrible Lunari, Ricardo Lunari, que gol, que gol, Ricardo Lunari, ahí está, una derecha, antes que toque el piso, Rosa, a los 10 minutos, Católica abre la cuenta, ahí está la jugada, vean lo que hace Lunari, pica la pelota, y como está, hay 22, 24 metros, ahí va Pérez, notable maniobra individual, es penal, penal en contra de Barrera, el penal clarísimo, que no es discutido, la falta de Gilmar, en contra de Barrera, clarísima, tras gran jugada de Lucho Pérez, Almada, y el gol de Católica, casi la ataja, Zeti, pero que importa, la pelota está en la malla, Católica se apura, el estadio grita, a los 16, Almada, y Católica cortando distancias, Almada, el enredo, Cardoso, Barrera, Zeti, la imagen, de una Católica, que no se entrega, y lo dio mal, Barrera, estamos repitiendo la jugada, Almada, 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 y en estos momentos, ha concluido el partido, amigos telespectadores, San Pablo de Brasil, hace el PIS, gana el PIS campeonato de América, por segundo año consecutivo, se queda con la Libertadores de América, pero hay algo que queremos destacar, el estadio entero, 45 mil personas, cantándole a la Católica, cantándole a la UC.